7 de la mañana, 6 minutos, estamos viendo desde la Torre Sonora el incendio de los cerros orientales donde están las antenas de radio y televisión, el fuego consumiendo lentamente los árboles que están en las laderas de esta montaña y que amenazan gran parte de la ciudad. Son múltiples los incendios en todo el país, los que a esta hora arden sin poder ser contenidos totalmente por las autoridades y como consecuencia del humo que hay en la capital y también de la neblina producto de las denuadas, el aeropuerto El Dorado de la capital está cerrado. Las dos pistas del aeropuerto se encuentran cerradas y por lo tanto no hay entrada ni salida de vuelo. Si usted esta mañana tiene un vuelo, por favor comuníquese con su aerolínea para saber si va a salir el vuelo o no y hasta qué hora está el vuelo atrasado. Diana Alvarado en las calles de Bogotá, la situación en nuestra ciudad, buenos días. Luis Carlos, buenos días, los saludo desde el barrio El Paraíso, esto es en los cerros orientales de la capital del país, aquí en el cerro El Cable exactamente, es donde en este momento se concentra lastimosamente todos los organismos de socorro por este incendio que completa más de 10 horas. Le cuento que la nube de humo es impresionante, nosotros estamos relativamente cerca del lugar donde se está presentando el incendio, los ciudadanos ya algunos han optado por ponerse tapabocas, en este momento la vía principal de este barrio está completamente cerrada, está cercada, hay policía, hay presencia de ejército y también le cuento que incluso han llegado uniformados del grupo de operativos especiales de seguridad, recordemos que estas personas son las que andan directamente con el presidente y con funcionarios de aquí, del país como ministros, estamos averiguando qué es lo que sucede en esta zona, por ahora continúan llegando bomberos, defensa civil, Cruz Roja, todos están abasteciéndose de agua para poder llegar a este punto donde a pesar de que ya aclaró las horas del día se logra ver lastimosamente las llamas. Le cuento que los vecinos en este sector también han estado muy prestos a las autoridades, les están ofreciendo pan, les están ofreciendo alimentos para que pues continúen, ya que recordemos que algunos llevan 24 horas, se vinieron desde el cerro que queda en la parte de Chapinero aquí a la parte céntrica de Bogotá. También le cuento que hace pocos minutos pues el aeropuerto del Dorado informó de este cierre de sus dos pistas, por ahora están en un operativo especial, una reunión especial más bien para evaluar si en los próximos minutos se reanuda la operación, eso sí, con algunas restricciones. Por ahora, en pocos minutos, Luis Carlos, vamos a tener al director de bomberos de este grupo, de esta zona especialmente de los cerros para que nos dé entonces un balance actualizado. El alcalde Carlos Fernando Galán le cuento que madrugó al punto, al puesto de mando unificado que está ubicado en la localidad Chapinero, allí recordemos que no se ha apagado en un 100%, pero sí en más de un 90% y ya se dirige a esta zona donde estamos ubicados en el centro de Bogotá. Por ahora, la recomendación no es obligación, pero sí el uso del tapabocas. Recuerde también que algunos colegios hoy no tendrán clase por este motivo y sobre todo que hay cierre en los senderos, los principales senderos que comunican a los cerros. Recordemos que estos senderos son públicos para los ciudadanos, pero por ahora están cerrados. Y por último, y no menos importante, el alcalde Carlos Fernando Galán envió un SOS, un mensaje de alerta internacional para que países latinos e incluso países como España intervengan y ayuden en esta emergencia que se presenta en la capital del país. Diana Alvarado, en vivo la FM de RCN, las noticias como son. Sí, a T9, si usted quiere ver las imágenes de lo que está pasando en los incendios, ya mismo www.lafm.com.co y en YouTube, en YouTube, en la transmisión en vivo en YouTube, la transmisión en vivo en nuestra tele, la transmisión en vivo en VIX, tenemos el dron de la FM de RCN volando alrededor de los cerros orientales y tenemos las imágenes muy de cerca de los diferentes focos del incendio. Se alcanzan a ver, según las imágenes, William, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis diferentes como focos de donde están las llamas emanando en los cerros orientales, en las imágenes que les estamos presentando a esta hora en nuestra transmisión de YouTube. Así es, Luis Carlos, la imagen es impresionante, el cerro prácticamente en su totalidad y ya muy cerca de la zona poblada, ahí quedan esos barrios de la zona de Chapinero que están en la parte alta de la montaña, yo diría que perfectamente podrían estar a menos de un kilómetro del sitio donde se está produciendo la conflagración y la columna de humo es enorme, enorme, ahí nuestros camarógrafos están haciendo el paneo con el dron de la FM que cubre la ciudad, la columna de humo por los vientos va hacia el norte y allí se observa la situación que genera de contaminación por el humo y contaminación visual también que había afectado hasta hace pocos minutos la operación aérea en el aeropuerto El Dorado. Ya a propósito, Luis Carlos, le comento, acaba de reabrir la operación aérea en El Dorado. ¿Confirmado, William? Sí, señor. Sí, señor. Sí, confirmado. Confirmado, ya estamos siguiendo en el fly radar, los aviones han aterrizado ya varios vuelos nacionales y acaba de despegar un vuelo hacia Cartagena, así que hay normalidad relativa en este momento en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá. Se reabren las pistas. Importante, necesitamos a la gente de Aerocivil tan pronto como podamos aquí en los micrófonos de la FM. Hay mucha gente que está preguntándonos qué pasa con el aeropuerto El Dorado a esta hora que está pasando con el aeropuerto. Siete de la mañana, doce minutos, se requiere apoyo aéreo para extinguir el incendio en el páramo de Santurbán. Es la preocupación que hay a esta hora en Santander. Ingrid Jaimes, ¿qué tal? Buenos días. En vivo la FM de RCN desde Bucaramanga, Luis Carlos, y es que en estos momentos se presenta una grave emergencia en el páramo de Santurbán y en sectores cercanos. Las llamas están llegando a las antenas de comunicaciones de la zona, Luis Carlos. Los organismos de socorro no dan abasto y se necesita de inmediato el apoyo de las aeronaves con el sistema tipo Bambi-Buckec, porque los organismos no dan precisamente abasto con todo este trabajo. Los pobladores están con picos, con palas, con agua para tratar de controlar este grave incendio. Recordemos, Luis Carlos, son más de 400 hectáreas de terreno ya quemadas, más de 4.000 frailejones y la situación es devastadora. El panorama es muy doloroso y lo que se requiere en estos momentos es el apoyo del sistema tipo Bambi-Buckec, dicen los pobladores. Los organismos también están trabajando con sus uñas para tratar de sofocar este grave incendio que se registra a esta hora en el páramo de Santurbán. Son las 7 de la mañana, 13 minutos. De acuerdo con información oficial de Aerocivil, se estima que el fenómeno que se presentó esta mañana en el aeropuerto es 70% niebla, 30% humo. El aeropuerto está operando sin restricciones de información oficial que nos está llegando hasta ahora, sin embargo, poco a poco se empieza a recuperar la visibilidad. Los invitamos a que vean YouTube, el canal de YouTube, en VIX, el canal 120, en nuestra tele, la transmisión en vivo de lo que está sucediendo en Colombia y el mundo, nuestra transmisión de la FM, porque tenemos imágenes muy cercanas al cerro, el cerro donde está el incendio en los cerros orientales en Bogotá y vamos a tener imágenes en vivo, minuto a minuto, de lo que está sucediendo ahí para que usted se pueda informar y esté siguiéndole la pista al incendio en los cerros orientales. Siete de la mañana, 14 minutos y esta mañana también se conoce un poco lo que está pasando con bomberos en Colombia. Hay reducción importante en el presupuesto, Santiago Ángel, ¿qué conocemos esta mañana? De 23 mil millones de pesos, Luis Carlos, fue la reducción del presupuesto para 2024, el presupuesto de 2023 era de 91 mil millones de pesos, el gobierno decidió reducirlo a 68 mil millones y de hecho por debajo del presupuesto de 2022, que fue de más de 70 mil millones de pesos. Obviamente por esto hay cuestionamientos y críticas de bomberos que dicen que les hace falta herramientas para atender ese tipo de emergencias y previsiblemente mucho más y el fenómeno climático se va a extender en su punto más difícil hasta febrero de este año. Son las 7.14 y Don Juan, un aplauso para nuestros bomberos. Toda la fuerza, tienen un trabajo enorme hacia adelante. Y toda la solidaridad con ellos, nuestros héroes valientes, Luis Carlos, arriesgando su vida en los frentes de fuego por proteger nuestros recursos naturales y la vida silvestre y la vida de las personas de carne y hueso, héroes, los bomberos.